am am hola amigos bienvenidos a un nuevo video mas del doctor cerebro y el doctor cerebro soy yo ii jeje aunque parece que es gaming with alison youtuber tambien es doctora cerebro ii jeje saludos a todos los doctor maniacos que hacen favor de verme gracias por dejarme entrar hasta sus hogares con la televisión con la celular con todo y chimuelo tambien se esta haciendo doctor maniaco con emida crack doctores maniacos estoy recibiendo información privilegiada como chachimi de nada mas en donde la nueva temporada de pkxd mas esperada desde el año a por venirse es verdad esta información es xmasverse pkxd en donde muchas cosas y sorpresas van a venir en pkxd porque ya va a empezar navidad miren baile de navidad vamos a poner un baile de navidad a ver este es un baile de navidad baile de navidad baile de navidad este me gusta para navidad no puedo esperar a la proxima actualizacion exactamente parece que me estas leyendo el cerebelo ii jeje asi es porque ademas vienen vehiculos tematicos nuevos como de trineo van a venir muchas cosas pero bueno nada mas vamos a dar un recorrido por este ultimo mundo que viene siendo lo que es el de futbol el del mundial el de pkxd actualizacion y tambien quiero informarles que miren nada mas ahi esta un balon quiero informarles que se va a ir adios adios a pkxd futbolistico porque ya mexico perdió peru peru no paso en fin varias varias elecciones que ya no nos importan ah bueno queda la de brasil y la de argentina de este lado y lo voy a decir asi gente gaming vamos a jugar tambien va a haber lo que es el parkour va a haber la mascota del oso polar en la nueva actualizacion y la mejor casa del mundo mundial que es la de navidad que demas te pueden aventar por la chimenea esta casa va a regresar y va a tener muchas sorpresas al doctor cerebro arranca el balon arranca Messi hey zorro de fuego a enfriar mira el zorro de fuego a enfriar este vez que has visto los videos del doctor cerebro para mistero gol porque es bueno asi es amigos todo esto por pkxd y todas sus actualizaciones abuelo no vas a hablar ay que tengo sueño y por que tienes sueño doctor cerebro es que me estoy desvelando para ver todos los videos los juegos del mundial ay abuelo pues duermete eso voy a hacer y asi es doctor mariancos y amigos pacientes y estudiantes doctores y todo y nada mas gaming youtuber vamos a tomarnos una selfie con gaming espérame foto ven Allison ahí viene Allison ahí viene Allison Allison no ah miren jiji jiji se avivó emi emi el crack ahí esta vamonos a compartir la foto con todos lo pueden ver en la biografia y ahora si jiji jiji me gusta su mascota chimuelo la doctor mania la doctor mania invade pkxd con estos doctor maniacos que se estan poniendo aqui ahora si que estar haciendo gaming with Allison bueno vamos a seguir jugando mientras desaparece porque en proximos dias ya no estará esta nueva actualizacion de futbol ya no podremos meter goles les quiero mostrar la casa me voy a salir un rato les quiero mostrar la casa de Santa Claus para que vean como va a ser aunque seguramente va a tener nuevas cosas vamonos a la casa a la casa dije a ver esta es la casa de Santa Claus que yo aqui la tengo entre mis múltiples casas seguramente a ver creo que no la tengo no la tengo doctor maniacos ni nada mas asi que sera algo especial y nuevo para mi porque no tengo esa casa pero es donde sale una chimenea y te avientan por arriba y uiii jiji puedes volar es la mas increible de todas bueno doctor maniacos y pacientes como ha sabido todo lo que debes de saber en la nueva actualizacion de pkxd que es de christmas no olvides darle like a los videos del doctor cerebro adios coman frutas y verduras no 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 no